Los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios mostraron su preocupación ante el cambio de criterios sobre el uso de recursos del expediente 21.794, que originalmente era para pago de deuda y ahora se utilizaría para el programa Proteger. Ante una consulta la diputada liberacionista Silvia Hernández, Yanina Dinarte, ministra de Trabajo y Seguridad Social, señaló a los legisladores la necesidad de revisar los montos a trasladar para no afectar al Consejo de Salud Ocupacional. La posibilidad de eliminar el artículo 18 y por otro lado básicamente contemplar esta necesidad que tenemos de pedirles la reconsideración con respecto al monto a trasladar, no porque no estemos en la disposición de colaborar, porque por supuesto que mantenemos la disposición de colaborar con el proyecto, pero sí revisar el monto básicamente por la consideración del escenario que cambió con respecto al proyecto del INSS. El diputado Otto Roberto Vargas Víquez cuestionó si es mejor rechazar este expediente y replantear la propuesta. ¿Usted no cree que es más conveniente retirar este proyecto y renegociar con esta gente representante de las instituciones autónomas o presentar un texto sustitutivo más adecuado a la realidad que estamos viviendo en este momento? Yo creo, por ejemplo, en nuestro caso como Consejo de Salud Ocupacional, la disposición ha estado vigente de contribuir a este proyecto de ley y efectivamente la discusión sobre los 18 mil millones se dio. El cambio en nuestro caso no radica en que no tengamos disposición de contribuir con los 18 mil millones, sino que el cambio se da precisamente por el proyecto que salió antes que fue el de los recursos del INSS y que es lo que hace que básicamente nuestras circunstancias cambien. Por su parte, la Contralora General Marta Acosta reafirmó a los legisladores la necesidad de revalorar el proyecto para no perjudicar a las instituciones ante la nueva realidad del país. Es importante advertir que esta iniciativa se presentó a inicios del mes de febrero en una situación muy distinta a la que está pasando el país y que repercutirá sin duda al menos en lo que resta de este año. Por lo tanto, al igual que el Gobierno Central, es de presumir que algunas de las entidades incorporadas en el proyecto y otras del sector público estarán sufriendo un impacto relevante por la disminución de sus ingresos, por lo que los recursos del superávit podrían ser eventualmente necesarios para su operación. Ante este escenario, sugerimos actualizar la valoración de las posibilidades financieras de las instituciones y órganos, considerando a su vez la liquidez necesaria y ponderar con las demandas de la nueva situación económica y social sobre el erario público. La Comisión acordó volver a consultar a las instituciones sobre la disponibilidad de trasladar los recursos y sobre cuáles son los superávit con los que cuenta cada una de dichas instituciones. Este proyecto continuará su trámite a la espera de ser dictaminado y enviado al plenario legislativo para su trámite final.